En este 2024 se cumplen 540 años de la muerte del fundador simbólico de la Rosacruz, el frater Christian Rosenkreuz, acontecida en 1584 y también se cumplen 420 años del descubrimiento de su tumba. En la Orden Rosacruz Iniciática vamos a celebrar esto en el mes de noviembre con un acto simbólico en el encuentro mundial en México que incumbe directamente al trabajo que venimos desarrollando desde hace algunos años. Y entonces en una cavidad subterránea vamos a proceder a la reapertura de la cripta de Christian Rosenkreuz. Sobre este tema y sobre esta tumba muy conocida en el ámbito de Rosacruz quiero hablar en este vídeo. Bienvenidos. En el libro fundacional del Rosacruzismo, la llamada fama fraternitatis o primer manifiesto, se dice lo siguiente. En el año 1604, el mismo año en el que Kepler descubrió dos nuevas estrellas en las constelaciones de Serpentario y Cisne, uno de los hermanos rosacruces, el frater N.N., que era arquitecto, estaba trabajando en la casa del Espíritu Santo de la hermandad de Rosacruz en Alemania cuando al quitar un clavo de una de las paredes se cayó parte de la mampostería. Lo interesante del hecho es que N.N. encontró que detrás de la pared había un pasaje secreto con una puerta escondida. Al quitar el revestimiento descubrió con sorpresa la siguiente inscripción. Me abriré dentro de 120 años. Al avanzar por este pasillo secreto, al abrirse paso, N.N. y otros hermanos rosacruces que lo acompañaron encontraron la tumba de Christian Rosenkreuz, la cual estaba iluminada por una lámpara perenne que colgaba del techo en el centro de una bóveda de siete lados, la cual tenía varias decoraciones simbólicas. La tumba del padre fundador ha fascinado a todos los grupos que se han adherido al ideal Rosacruz, aunque es importante destacar que sobre la figura de Christian Rosenkreuz existen dos posturas diferentes. Mientras que algunos creen que detrás de este nombre se esconde un personaje histórico, eso es lo que afirman por ejemplo Max Heingel y Rudolf Steiner, otros entre los que nos contamos aseguran que Christian Rosenkreuz no es otra cosa que una personificación del egregor de la Rosacruz, una forma de plasmar el ideal del noble viajero de un caminante. Y eso es justamente lo que cuenta la fama fraternitatis, la historia de un noble peregrino en busca del conocimiento. Mientras que la masonería, con su marco simbólico centrado en la construcción, en la albañilería, toma como modelo y mito fundacional a un constructor justamente, Iram Aviv. Del mismo modo, la Rosacruz que se focaliza en el concepto central de un viaje o peregrinación y que habla de un homo viator, tiene como modelo y mito fundacional a un noble viajero, o sea, el padre Christian Rosenkreuz. Estaba diciendo al principio que el descubridor de la tumba en el año 1604 fue el frater NN y han existido varios intentos para descubrir qué personaje se esconde detrás de estas dos letras, NN. Paul Foster Case asegura que NN representa la doble Nun o la doble función de la fuerza oculta asociada en la cábala con la letra hebrea Nun o N. Esta fuerza está gobernada por el signo zodiacal Scorpio. Así, el hermano NN es un tipo de conciencia despierta que resulta de la sublimación de esta fuerza oculta y de su expresión a través de los centros cerebrales superiores cuya actividad hace posible la iluminación. Esto dice Paul Foster Case. Algunos cabalistas dicen que la doble Nun significa muerte a la muerte, es decir, vida, la vida plena de Aleph, de unidad más allá de todas las dualidades. Por otro lado, la Nun árabe es esta que estamos viendo en pantalla y es entendida como una barca, un capullo de seda, un útero, mientras que la doble Nun cerraría el círculo, estaría completando. Doble Nun sería entonces un círculo cerrado y completo, lo cual en la tradición alquímica se corresponde al símbolo del sol y también al símbolo del oro. Jessica Hartmann sugiere que NN esconde el nombre de Novus Nascor y esto significa en latín nacido de nuevo, lo cual es una idea interesante ya que al abrir la cripta se está reviviendo, al menos desde lo simbólico y espiritual, a Christian Rosenkreuz, el cual, como ya dije, representa el egregor de la orden. En este sentido, vale decir que en la jerga Rosa Cruz, abrir la tumba del padre fundador representa iniciar un nuevo ciclo de trabajo y así se ha hecho a lo largo de la historia. Por esta razón, al realizar en noviembre el acto simbólico de apertura, vamos a estar conectando con la esencia de la Rosa Cruz, con su fuente de energía, en otras palabras, con su egregor. Estaremos pues presentándonos ante Christian Rosenkreuz para manifestarle nuestra intención, un concepto que es clave para la labor que venimos desarrollando. Intención, y decía, para manifestarle nuestra intención de trabajar de forma sincera bajo los auspicios de la Rosa y la Cruz. Al no haber existido físicamente un ser humano de carne y hueso llamado Christian Rosenkreuz, nos queda claro también que la cripta no puede considerarse un espacio físico sino metafísico. Martin Fawkes dice que no es otra cosa que un palacio de la memoria, un espacio a donde los discípulos pueden ordenar y acceder a enseñanzas y símbolos. En otras palabras, está hablando de un contenedor simbólico y un repositorio de conocimientos esotéricos. En Orsi también entendemos la cripta como un lugar que no es un lugar y al que podemos acceder de forma imaginal cada vez que cerramos los ojos y que decimos estoy ahí. Parafraseando San Mateo, este espacio imaginal siempre va a estar protegido de la indiscreción de los curiosos porque no está construido en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Como dije al principio, el sepulcro de Christian Rosenkreuz ha estado presente en muchos movimientos esotéricos, especialmente en los de perfil Rosa Cruz. Por ejemplo, en el marco de la orden hermética del amanecer dorado, la Golden Dawn, la cripta de Christian Rosenkreuz aparece como un espacio ritualístico y la ceremonia del adeptus minor creada por McGregor Matters se centra mayormente en el descubrimiento de la tumba. Esta bóveda de los adeptos de la Golden Dawn está dividida en tres partes, el techo que es de color blanco, el suelo que es de color negro y las paredes del septágono que están pintadas con los siete colores del arco iris simbolizando el septenario y todas las correspondencias del número siete. En el techo hay un triángulo donde puede verse una rosa de 22 pétalos. Quienes quieran profundizar en este tema con vinculación a la Golden Dawn, bueno, les recomiendo el rollo volador número 17 que fue escrito por el frater NOM, que no es otro que Gwyn Wescott y que se llama El simbolismo de los siete lados y también pueden leer el libro de la tumba, The Book of the Tomb. En este grabado de la obra Símbolos secretos de los Rosacruces de los siglos XVI y XVII aparece este Mons Philosophorum, es decir, el monte de los filósofos o monte filosofal que tiene en su margen escrito el año 1604 y que es una representación simbólica de la cripta de Christian Rosenkreuz. La apertura de la tumba se entiende como un descenso al interior de la tierra, una catábasis, la caverna, la matriz y aunque parezca paradójico es el inicio de un sendero hacia lo alto. Es la muerte necesaria para un renacimiento. Muere la semilla, nace la planta. Para subir a la montaña primero hay que descender, para coagular primero hay que disolver. René Guénon representó esto con dos triángulos, uno dentro del otro, la caverna dentro de la montaña y Jessica Hartmann los conectó con una línea vertical, el eje que conecta la materia con el espíritu, lo femenino con lo masculino. Se forma una cruz. Por esta razón la tumba en las profundidades no se contrapone al ascenso en el monte sino que lo complementa y en este sentido se está resumiendo el trabajo iniciático estableciendo una doble vía que es materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Otros esoteristas no se contentaron en la concepción de la cripta solamente como un espacio imaginal o un espacio ritualístico sino que intentaron buscar una localización geográfica exacta de la tumba. Y en esta revista que estamos viendo en pantalla de la Orden Rosa Cruz Amor de julio de 1937 se muestra esta fotografía que estamos viendo bajo el título. La antigua tumba de Christian Rosenkreuz. Bueno, si vamos al artículo vamos a leer esto. Se ha realizado un descubrimiento muy maravilloso recientemente en Alemania. Nos complace presentar esta fotografía exclusiva junto con la creencia que ahora comparten varios investigadores alemanes de que se trata del sitio y parte de la muy antigua y mística tumba de Christian Rosenkreuz. No se ha encontrado nada igual en Alemania. En una época muy antigua se hicieron entradas en el costado de esta enorme montaña. Dentro de la gran cueva se encuentran los restos de un ataúd de piedra cuya forma interior es la de un cuerpo humano. Un número simbólico de escalones conduce al ataúd y hay otros elementos en la cueva que indican que se utilizaba para propósitos iniciáticos. Otros signos simbólicos dentro de las cuevas son reconocidos y conocidos solo por los rosacruces. Aquí se están llevando excavaciones e investigaciones adicionales en secreto y se ha encontrado arena en el suelo de las cuevas de una calidad que sugiere que fue traída de Egipto así como restos de madera de tierras muy distantes. También hay evidencia de que la entrada principal de la cueva había sido cuidadosamente cerrada y sellada en algún momento. Por razones muy justificadas no podemos revelar en este momento la ubicación precisa de este descubrimiento tan interesante. Bueno el artículo no es exagerado sino lo siguiente es exageradísimo. le pone mucho color y está cubriendo con una capa de misterio a un emplazamiento que en Alemania no se conocía desde 1937 sino desde mucho tiempo antes. Es el mismo lugar donde se grabó hace pocos años este hermoso clip del grupo Faun que estamos viendo. Este lugar se llama Externstein y está en el bosque de Teutoburgo y no era nada novedoso en 1937 y si vamos un poco atrás un poquito más atrás a 1564 o sea mucho tiempo antes el historiador y teólogo luterano. Hermann Hamelmann hablaba de este emplazamiento sagrado para los teutones en su obra Oldenburgisch Krónikon e incluso antes en el año 1093 los historiadores encontraron la primera documentación sobre este sitio. Aunque este lugar de Rosa Cruz no tiene nada sí es cierto que es un lugar sagrado pagano y como tal es considerado un espacio de culto para grupos neopaganos y también para nazis esotéricos como Miguel Serrano el cual sostenía que en ese lugar estaba plantado el Irminsul un árbol sagrado donde habría sido crucificado por nueve noches el dios Wotan también conocido como Odín hasta que se dio la revelación de las runas. De acuerdo con Serrano este árbol habría sido destruido por Carlo Magno. Por lo tanto la tumba en Eksternstein está descartada diría yo. En el seno de la sociedad teosófica y en el periodo entre las dos guerras mundiales la doctora Annie Besan y James Wedgwood los cuales fueron cofundadores de la orden del templo de Rosa Cruz visitaron Hungría en el año 1926. Aunque las razones de este viaje nunca han sido esclarecidas del todo algunos investigadores y algunos documentos apuntan a que la visita fue un intento por entrar en contacto con el conde de Saint Germain o príncipe Rakoczy e incluso se habla de que estaban buscando pistas para encontrar la tumba de Christian Rosenkreuz la cual no consideraban una tumba sino un memorial o un templo. El escritor Peter Washington en su escandalosa y un poco o bastante malintencionada diría yo en su obra El mandril de Blavatsky dice la señora Besan marchó a Hungría por orden de Arundale en busca del castillo del conde acompañada por un grupo formado por George está hablando también de George Arundale, Rugmini y Wedgwood. Aunque Washington fiel a su estilo se burla de estas intenciones lo cierto es que ese viaje verdaderamente existió y J.H. asegura que se trató de un intento por encontrar documentos a fin de encontrar la tumba, es decir la conexión con la Rosa Cruz primigenia. En rigor de verdad Besan consideraba que Saint Germain y Christian Rosenkreuz Rosenkreuz eran la misma persona y escribió en una de sus obras. El último superviviente de la casa real de Racocci conocido como el conde Saint Germain en la historia del siglo 18 fue Christian Rosenkreuz en el siglo 14. Fue discípulo a través de varias vidas laboriosas y ahora ha logrado la maestría el adeptus húngaro del mundo oculto y conocido por algunos de nosotros en ese cuerpo húngaro. Y ahí se justifica la visita de los teósofos a Hungría en ese año 1926. Al parecer tampoco encontraron nada así que no podemos decir de que la tumba esa o supuesta tumba está en Hungría. No podemos olvidar en este recuento histórico al gran escritor y poeta portugués Fernando Pessoa que justamente tiene un poema bellísimo que se llama en el túmulo de Christian Rosenkreuz y también en sus escritos aparecen referencias continuas a la cripta. Por ejemplo dicen un pasaje la cripta de Jesús abierta, la cripta de Christian Rosenkreuz abierta marcan épocas de renovación espiritual. Y yo me quedo con esta frase de Pessoa. Abrir la tumba es conectar pero también renovar. Por eso en este momento, en este año 2024, imitamos, estamos imitando a NN, el Novus Nascor, el nacido de nuevo, para propiciar un renacimiento del impulso Rosacruz en un nuevo ciclo para reunir a todos los nobles caminantes que realmente deseen congregarse en nuestra Orden Rosacruz Iniciática para trabajar por lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Que así sea. Gracias por acompañarme en este vídeo. A todos los estudiantes de la Orden Rosacruz Iniciática que deseen participar en el encuentro que se va a celebrar los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de este año cerca de Playa del Carmen en México, los invitamos a pre-inscribirse en el mismo a fin de ser partícipes y testigos de esta reapertura de la cripta. Paz profunda para todos.